Bueno, pues se lo ha dicho Otegi, Otegi le ha dicho que necesita Sánchez pactar con ellos, porque evidentemente el gobierno hasta hoy en día del Partido Socialista Obrero Español, el gobierno de Pedro Sánchez, está siendo sostenido gracias a ETA Bildu. Está siendo sostenido gracias a eso. Entonces, que te vote Chapote, es cierto que el propio Otegi acaba de hacer unas declaraciones en las que está diciendo, ojo, que necesitamos que Pedro Sánchez ganara las elecciones. Porque va a pactar con nosotros. ¿Y qué va a pactar? Pues va a pactar la independencia, sin duda alguna, va a pactar una serie de tratamientos favorables, económicos, que le permita vender a él, porque va a ser el próximo lendacari, en las próximas autonómicas, el próximo año ya va a haber como el señor Otegi va a ser el lendacari en las provincias vascongadas. En fin, que te vote Chapote, lo veo magistral, pero porque es la realidad. Es decir, a mí lo que me ofende, no es que digan el nombre del que ha asesinado a mi hermano. A mí lo que me ofende tremendamente es que el que asesinó a mi hermano y los que asesinaron a mi hermano, hoy en día gobiernen España, sean hoy los que tienen el poder sobre mí. Eso es lo que de verdad me parece terrible, me parece indignante, me parece vergonzoso. Me parece que por eso Sánchez, hay que expulsarlo de la política y habrá que ver si no hay que juzgarlo. Porque hay muchos casos de asesinato que no han sido resueltos, que ahora mismo diputados de R. Batasuna, de ETA Bildu, de como se llamen, porque van cambiando de nombre en un intento completo y absoluto de evadir la ley de partidos políticos. Yo en todas las elecciones en Guipúzgua le aseguro que los mismos interventores de R. Batasuna, del Partido Comunista de las Terras Vascas, de ETA Bildu, son los mismos. Son los mismos. Son los mismos.